¡Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia! Un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y esta noche empezamos con una entrevista a un personaje de la política nacional que estuvo en silencio durante algún tiempo, pero que ahora regresó lanzando fuertes críticas y apoyando el sí en la revocatoria del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Hablamos del ex vicepresidente Francisco Pacho Santos. Francisco Santos se convierte en la cara del sí para revocar a Gustavo Petro. Sin embargo, aún no dice si quiere aspirar a ser candidato a la alcaldía. ¿Qué significa Pacho Santos en la contienda de la revocatoria de Gustavo Petro? En segundos. Y también debatiremos esta noche, será sobre la revocatoria, por supuesto, en Bogotá, que al parecer podría aplazarse unos días por falta de plata. La registraduría dice que no ha recibido los 35 mil millones de pesos necesarios para organizar los comicios justo cuando las campañas por el sí y el no están empezando. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda dice que la plata está. La pregunta es, ¿a quién va a beneficiar un retraso en la revocatoria del alcalde Gustavo Petro? Hoy debate entre 60 y no se muevan. Que ya en segundo programa, bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida esta noche a 360 a Francisco Pacho Santos y también a Alicia Eugenia Silva. Alicia, qué placer. Pacho, qué gusto. Pues muy contento y muy contento de estar aquí en compañía de Alicia Eugenia, una amiga de largos años, una mujer muy referente en la ciudad por lo que hizo durante las administraciones de Antanas Mocos. Antanas Mocos, claro. Y que además pues para mí representa algo que yo quiero que sea esto que es, no, esto no es Francisco Santos, esto no es una campaña mía. Yo quiero que sea una cosa muy cívica de mucha gente y que se suben muchísimos, todos los bogotanos que queremos transformar esto y me encanta que Alicia Eugenia esté metida en esto. Pero, 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 a ver, ahí lo estoy viendo con la camiseta, ¿qué lo hizo ponerse a meterse usted de frente? Esto es una iniciativa que empezó con Miguel Gómez Martínez, la había dejado más o menos de lado. ¿Qué lo motivó usted a ponerse el sí y hacer la cara visible? Vea, a mí me motiva ver una ciudad, me motivan varias cosas. Una, un poco la intimidación de Petro, que trata de intimidar a la gente como, yo aquí soy el único que puedo y a mí eso no me gusta. A mí los gallitos finos, me gusta medírmeles a los gallos finos y eso tiene una cosa también de no dejar que le hagan un poquito de matoneo. Lo otro es ver mi ciudad destruyéndose, cayéndose a pedazos y quizás lo que más me convenció a mí fue, la última vez que estoy en el aeropuerto veo a una familia, un empresario muy importante, le digo, uy, se va de vacaciones. Y me dijo, no, me voy de Bogotá, no regreso a vivir en esta ciudad. Cuando uno ve que Bogotá pierde eso, uno dice, estamos en un nivel de deterioro que esto no puede seguir. Y con corazón y con amor de cachaco me metí a este proceso que creo que es muy importante. Alicia, mire, usted viene y pues este libro dice Bogotá, de la construcción al deterioro, del 1975 al 2007. Usted estuvo con Antanas y con Antanas no estuvo, usted sencillamente ahí al lado, fue secretaria privada, secretaria de gobierno, estuvo también en todo el proceso de alcalde encargada también, Paul Blomber y todo ese proceso. Ahora, ¿qué ha pasado con Bogotá en ese periodo de Antanas Mocos que empezó a renacer la ciudad a lo que está pasando ahora? Primero, Bogotá tuvo 10 años de una gran esperanza, de una gran transformación y del convencimiento de todos los que vivían acá de decir, Bogotá es viable para que vivamos en paz y vivamos contentos. ¿Y qué pasó? Bogotá fue más productiva, Bogotá estuvo más educada, Bogotá tuvo grandes transformaciones que parecían imposibles de darse. Mi presencia hoy acá es que desde el comienzo de la administración de Garzón se veía que la ciudad estaba comenzando a deteriorarse. Pero lo que realmente a mí me decidió a meterme en este proceso es la indignación que me generó a mí que el populismo que se refiere simplemente a ofrecer dádivas y a dar discursos hubiera acogido a la Plaza de Bolívar como la acogió, la hubiera vuelto a un muladar y la gente tranquila. Yo quedé muy, muy conmovida y muy triste. Yo todos los días camino por la Plaza de Bolívar y cuando vi lo que habían hecho con la Plaza de Bolívar el 10 de diciembre y el 11 de diciembre, dije yo, esto simplemente es imperdonable. Volvamos a entender que hay lugares públicos y que el espacio público es sagrado. El espacio público es el único lugar donde vamos a ser iguales. Recuperemos Bogotá. Hagamos que lo que un día fue viable, que fue decir Bogotá va a ser, si no la más linda, como decíamos nosotros, la más coqueta. ¿Estamos muy lejos de eso? Nosotros hemos perdido no solamente mucho tiempo, sino que se ha perdido una cosa fundamental y es que nosotros tenemos que saber que debemos vivir los unos con los otros. Nosotros no podemos estar polarizando, nosotros no podemos decir esto es solamente para los pobres o esto es solamente para los ricos. Bogotá tiene que ser de todos. Yo ni siquiera nací en esta ciudad, pero yo no soy de ningún otro sitio hoy distinto que Bogotá. Pacho, acá hay un tema. Usted volvió. Usted se pregunta si se le quitó el mal genio de haber perdido la convención. Y si esto del sí es la causa que le dijeron, mire, esto es lo que usted tiene que encabezar ahora. ¿Es así o es distinto? A mí lo primero es que nadie me dice nada. Y no es sino que me digan para hacer exactamente lo contrario. Entonces yo tengo esa, digamos, esa rebeldía interior que me hace lo que soy. Sí, pero mire, alisógenia, pero alisógenia decía una cosa muy importante y es que Gustavo Petro está llenando esta ciudad de odio de clases. Parece que aquí no caben los ricos y los pobres, no cabe el sector privado, el sector público, no caben los LGBTs y la comunidad cristiana. Pero eso es lo que nosotros queremos decirle a los bogotanos. Sí, cabemos todos, cabemos en una ciudad limpia, la ciudad está hecha un muladar, la ciudad está más sucia que nunca. Sí, cabemos en una ciudad donde se hagan todas las obras posibles. Sí, cabemos en una ciudad donde cabe el carro, el Transmilenio, el metro, el peatón y el ciclista. Incluyamos a Raimundo y todo el mundo en esta ciudad. ¿Usted no ve en Bogotá Humana esa configuración? El alcalde recuerde muy claramente lo que ha dicho, Alicia, también ha dicho, estos son mafias que me quieren tumbar, detrás de esto están unos intereses directos y además a usted lo han mencionado, dicho, la aspiración es que Francisco Santos se monte en la alcaldía de Bogotá, eso tiene que ver directamente al mencionar al expresidente al uribismo, ¿es por ese lado? No, por Dios, no, por Dios. Entonces, el tema de fondo, en estos momentos, frente a semejante reto se va a poner uno a pendejear con la alcaldía, ahorita lo que tenemos en estos momentos es el reto de volverle a la ciudad la esperanza, en que ellos retomen el rumbo y después decidan quién es el que quieren y hacia dónde quieren que la ciudad siga. Eso es lo importante, lo importante es volver a recuperar el sentido de ciudadanía que teníamos con Antanas, es que Antanas nos puso unos mimos y todos paramos para obedecer las eras por primera vez en nuestra vida. Y a ponernos el cinturón de seguridad, esa ciudad que lo convencía a uno, esa ciudad de pronto de Transmilenio donde uno decía, wow, sí que se deterioró porque no se hicieron las obras, porque no se hizo lo que se tenía que hacer. Y se robaron un montón de plata, ¿no? Y se robaron un montón de plata, hombre, queremos volver a esa ciudad que se planeaba, que se pensaba de grandes parques, de grandes debates, pero se perdió. Pero mire, usted usa el término populismo, populismo, dice usted. Sí, claro. Esto no es de ahora, Gustavo Petro lleva en la alcaldía un proceso muy corto, antes estaban los morenos, Samuel, y antes estaba Lucho, y estuvo Peñalosa. Entonces, ¿desde qué momento empezamos a ver ese deterioro? Usted dice, ¿esto empieza con Lucho Garzón? No, definitivamente, Lucho inicia el deterioro de la ciudad, eso está escrito, eso está bastante probado, pero digamos, el populismo, el quien mejor lo encarna es Gustavo, porque tiene una retórica más populista, una retórica también más organizada, y ya disparar los subsidios sin focalización, Lucho comienza a hacerlo, de los subsidios sin focalizarlos, pero ya ahorita las cosas que ha hecho el alcalde Petro también son de un cariz muy populista, mucha dádiva en que usted no puede medir por dónde, hoy, precisamente, la gente en movilidad lo sabe, Transmilenio era viable hasta que lo hicieron de alguna forma insostenible, cuando comienzan a dar subsidios y subsidios sin ni siquiera usted, como mirar las consecuencias, ¿no es cierto? Esta mañana en las emisoras, el tema de fondo era el acoso sexual a mujeres en Transmilenio, eso es lo que está pasando en Transmilenio, ahora, yo le voy a plantear algo que es lo que está pasando hoy, en este momento, a esta hora, estamos en vivo, 8.09 PM hora de Bogotá, Quito y Lima, la revocatoria no va en la fecha que era, en este momento no hay fondos, eso está diciendo el señor Registrador, el Ministerio de Hacienda no les ha girado los 35 mil millones y no hay cómo ponerlo, ¿eso a quién está favoreciendo? Más que a quién está favoreciendo, es una tremenda irresponsabilidad de la Registraduría lanzarse a un proceso electoral sin tener los fondos, eso habla de una improvisación y habla de una decisión que se tomó de una manera que uno queda un poco sorprendido, porque el registrador tenía la posibilidad de tomar esta decisión de convocar esta revocatoria, tres meses antes de que lo hiciera, ¿por qué lo hizo en una fecha en la que Petro dice yo sí quiero la revocatoria? Uno queda absolutamente loco. ¿Esa revocatoria no se pudo hacer hace seis meses? No, no, totalmente, y toma una decisión, y ahora vemos que esa decisión que se tomó por motivos políticos, pues se revienta por cuenta de una falta de presupuesto, eso habla de una fragilidad institucional en el tema de la Registraduría, que es algo que habría que repensar a futuro. ¿A quién beneficia? No tengo la menor idea, no he hecho, digamos, el mapa político. Nosotros... ¿No le favorece al alcalde? No sé, es que no sé. El secretario de Gobierno Jaramillo dice que esto es una trampa. Y ya renunció a su cargo. Vea, vea, más trampa que la que le hizo Petro a la democracia y a la ley es imposible, porque cuando la democracia no le favorecía, lo atacaba con tutelas cuando trató de evitar que la revocatoria se diera. Cuando viene la decisión legal, legítima, bajo un precepto constitucional legal, aprobado y además ratificado por la Corte Constitucional, que lo sanciona, entonces ahí sí la democracia le sirve, ahí sí la revocatoria le sirve. Parte de la indignación que uno siente también es que el doctor Petro ni nadie puede estar por encima de la ley. La ley nos tiene que aplicar absolutamente a todos de la misma manera. Y un poco masajear, amasar la democracia y la ley, como Gustavo Petro lo ha hecho con todo ese carrusel de tutelas que montó. Porque es un carrusel de tutelas tan perverso como el carrusel de la contratación. No, un carrusel de tutelas tan perverso como el carrusel de la contratación. Porque es acabar con la tutela como él prácticamente lo hizo con ese manejo y ese procedimiento irregular. Y eso genera que estemos en esta situación. Uno como servidor público tiene que ser el primero en acatar la ley y él no lo hizo. Y en someterse a ella. ¿Esto que se corra a la revocatoria, usted cómo lo ve? Pues como una oportunidad de una pedagogía ciudadana, fíjate. ¿Por qué? Porque la gente con toda esta discusión que si destitución, que si sí, que si no, la gente ni siquiera entiende que lo que estamos enfrentados ante la revocatoria es que todas aquellas personas que a conciencia sientan que el alcalde Gustavo Petro ha sido un mal alcalde, deben votar por el sí. Y todas aquellas personas que sientan que Gustavo Petro ha sido un alcalde excelente, vayan y voten por el no. Pero mire que la campaña no ha sido solo eso. La campaña tiene mucho que ver también si están en contra de la decisión del procurador, sí o no. Por eso es que yo digo, es una oportunidad de una gran pedagogía ciudadana. La revocatoria no tiene nada que ver con la destitución de Petro, porque la destitución del alcalde Petro es un proceso disciplinario. La revocatoria es un proceso estrictamente democrático. La revocatoria no tiene que ver con que Petro haya cometido los errores y haya violado, digamos, en cierta forma la constitución y la ley al estar prohibiendo la participación de los unos y los otros en las licitaciones. Entonces, la revocatoria es un ejercicio ciudadano y los bogotanos o quienes vivimos en Bogotá debemos ir a conciencia, quienes creamos que Petro es un excelente alcalde, que voten por el no. Y quienes sepamos que Petro ha sido un pésimo administrador, un gran congresista, tenemos que votar por el sí. Si lo vamos a hacer a conciencia, es que la democracia también tiene reglas y también tenemos que ser decentes en la discusión. A este programa, a esta hora, porque luego después de que terminemos este bloque estaremos debatiendo también este tema, se invitó al secretario Jaramillo. Se invitó para que viniera. A mí lo que me sorprende es que... No podía venir, pero se invitó para que viniera y participara y diera su posición desde el no, porque él dijo, yo renuncio es para encabezar el no, el no. No, esa campaña está mucho más, o esa idea está mucho más en medios, están más organizados. Están empezando, yo creo que por eso es que a ellos el cambio de la fecha no les gusta, que además también me parece un poquitico mezquino. ¿No les parece lo mismo el 2 que el 19? ¿No les da lo mismo? ¿No les da lo mismo? ¿Cuál es la diferencia del 2? Pero eso no tiene que ver también con las elecciones legislativas y todo lo que viene que la gente... Aquí hay un gran abstencionismo, la gente no sale a votar. Yo no hago esos cálculos y no tengo ni idea de esos cálculos. Yo estoy pensando en la capacidad de hacer pedagogía y recorrer los barrios y decirles, ¿sabe qué? Le han mejorado su calidad de vida, le han mejorado los colegios, los huecos son mejores, los niños van con desayuno. Eso nos da más tiempo para... Entonces de pronto lo que están preocupados es que podamos hacer campaña. Y me parece absolutamente mezquino que el señor secretario, que el doctor Jaramillo, arme semejante al boroto. Obviamente es un desastre, me parece una improvisación total, pero de pronto 8 o 15 o 20 días más puede ser... Pero no se les olvide que hay un tema que en la advocatoria juega mucho ese umbral. Es que el umbral no se puede desconocer. Que si no se alcanza ese umbral, pues evidentemente el mecanismo no funciona. Por eso yo creo que la gente tiene que ser consecuente, coherente y consistente. Y es decir, hombre, ¿qué ciudad quiero? ¿Quiero una ciudad donde mis hijos puedan caminar libremente? ¿Quiero una ciudad donde podamos convivir como hermanos o como ciudadanos, por lo menos? ¿Quiero eso? Pues vote por el sí. ¿Usted quiere una ciudad donde cada vez usted vea más y más deterioro? Donde usted vea que le prometen 100 jardines y muy airosamente sale el secretario de Educación a decir, sí, nosotros prometimos 100 y ya llevamos un jardín infantil. Hay cosas que uno debe decir, hombre, no. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos escenarios. La revocatoria se va a votar por el sí o por el no. Y eso no quiere decir que en un momento dado el alcalde no sea instituido independientemente de la revocatoria. Vuelvo y le digo, antes de que vayamos a la pausa, muchos de los que saldrán a votar no están pensando en el tema administrativo. Están pensando en la decisión del procurador Alejandro Ordóñez y si la decisión del procurador fue acertada o no. Y si eso es lo que hay que votar a favor o no. Mire, de pronto más tiempo le permite a uno se para y decir, mire, lo del procurador es una cosa. Es totalmente distinto. Esta elección es otra. Y eso es bueno para la democracia. Bueno, vamos a debatirlo, vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Bueno, aquí no puedo decir no, porque aquí para poder radicar el sí tienen que venir acá. Aquí no estamos sino los del no. Pero perfecto, me parece muy bien. Entre más gente salga a votar, entre más participación se dé, que es lo que nosotros esperamos, que todos los bogotanos salgan a decidir, pues la soberanía del pueblo es la que nos da la posibilidad de decidir este tema. Este es un tema eminentemente político. Entonces, recurramos al artículo tercero de la Constitución de que la soberanía radica en el pueblo, salgamos todos a votar y definamos si queremos que el alcalde se quede como queremos nosotros votando por el no y los que no quieran, pues voten por el sí. Yo creo que lo más importante es que todos participemos el próximo 2 de marzo. Eso es lo más importante. Regresamos a 360. Usted es la cara del sí, allá acá, a ver la cara del no. No, aquí hay varias caras. Yo lo que quiero es que esto sea pluriétnico y esto tenga toda clase de matices. Hoy en el lanzamiento estuvo Eber Bustamante, su compañero de lucha. ¿En el M19? No, lo reclutó y dijo una maravillosa. Se dijo, yo lo recluté, yo lo entrené, yo lo tuve en el M19, pero nosotros no hicimos la paz para volver a enfrentar a los colombianos, que es lo que Petro está haciendo hoy y por eso está aquí. Y va a empezar a sumársele mucha gente. Va a empezar a sumársele gente que quiere, y por eso es tan importante hacer la pedagogía de que esto es distinto a lo del procurador, y creo que en eso el doctor Guillermo Alfonso Barabello es claro. Esto es un proceso eminentemente democrático. Bueno, ¿y qué pasa si el Consejo de Estado se pronuncia? Carajo. Depende de cómo se pronuncia. Bueno, porque si se pronuncia, si se pronuncia. Si se pronuncia antes de las elecciones y es una destitución, pues no hay proceso revocatorio, no tiene sentido. Exacto. Pero si se pronuncia diciendo... Pero el alcalde ha sido muy claro, ha dicho, la mejor forma, el mejor mecanismo es la revocatoria, que sean los bogotanos los que desean. El alcalde cambia de posiciones cada rato. O sea, el alcalde... Primero no quiere revocatoria, ¿no? Me gusta la democracia un ratico, después me gusta otro, y al final sale diciendo, es que el único que sabe de democracia soy yo. Cuando él cogió y a la revocatoria le montó un carrusel de tutelas. Eso no es ser honesto. Eso no es ser honesto con el electorado, eso no es ser honesto con la ciudadanía. Él ha debido desde el principio decir, sí señor, vamos a la revocatoria. No, 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 a él no le gustaba. Acuérdese todas las tutelas. Digo, hace seis meses se pudo haber hecho esta revocatoria, hace seis meses. Y hace seis meses la popularidad del alcalde era mínima. Vamos al tema, porque aquí uno se puede quedar debatiendo si sí o si no. El tema es Bogotá. ¿Qué hacemos con Bogotá? Bogotá viene de un proceso de un alcalde destituido, estamos en un alcalde que acaba de atravesar un proceso sazonatorio por la Procuraduría y estamos enfrentando posiblemente una revocatoria que acaban de correr la fecha, y mientras tanto la ciudad qué, cómo recuperamos entonces ese rumbo en Bogotá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Usted que estuvo en una de las administraciones más prestigiosas y digamos doradas de Bogotá en los últimos 20 años. Yo creo que administrar una ciudad no es una cosa que uno aprende de un día para otro y tampoco necesariamente aprende en el Congreso. La prueba es Gustavo Petro, la prueba es Samuel Moreno, y la prueba misma es Luis Eduardo Garzón. Yo creo que los últimos 10 años de gobiernos de izquierda en Bogotá han sido nefastos para la ciudad. No han sido así otras administraciones. ¿En lo social no ha sido nefasto en lo social, digamos? En lo social ha habido despilfarro y desperdicio y ha faltado inmensa focalización. Digamos, en lo social las grandes inversiones en salud y educación se hicieron en los gobiernos de Peñalosa y de Antanas. La mayor parte de la inversión social y la mayor parte de la inversión en infraestructura física durante esos gobiernos se hicieron en las poblaciones más vulnerables de la ciudad. Entonces, ¿cuál es el discurso que ha hecho que ganen tres administraciones de izquierda en Bogotá justamente? Porque las han ganado, las han ganado legítimamente en las urnas. Ellos, digamos, han aprovechado lo que nosotros nunca hicimos, que fue cuidar el presupuesto para que fuera de todos. Una vez que se abrieron, digamos, que ganó Lucho, porque había más candidatos de lado que luego de la izquierda, siempre siempre ganaron ellos. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? Durante la administración de Lucho, para que Samuel Moreno llegara al poder, había gente en la administración distrital que me explicaba a mí, me decía, doctora, la orden es que les digamos a la gente en los barrios que si no votan por el polo, no van a volver a tener comedores. ¿Usted cree que Samuel Moreno ganó solito o fue con ayuda de la gente del polo que estaba administrando la ciudad? El número tan inmenso de órdenes de trabajo, yo no sé cuántos empleados por órdenes vivitas, como yo le decía hace unos años al alcalde Petro, pero usted dijo que eran 38 mil los supernumerarios que hay en el distrito de órdenes de trabajo que les dan por 10 meses, son por lo menos 380 mil. Y el mismo alcalde me lo dijo a mí, ah, pero eso no se puede decir, Alicia Huenia. Entonces, ¿qué pasa? Usted ha visto, digamos, en el centro, que yo trabajo en el centro, a las 10 de la mañana pasan unos muchachos que llaman Bogotá Humana con chaquetas rojas. A las 11 de la mañana pasan otro parche, como dicen los chinos, Bogotá Humana con chaqueta verde. A las 12 del día, Bogotá Humana con chaqueta. Sume y sume y sume. Ahí me dijeron que hace tres semanas habían contratado 1.800 más muchachos en el IDRD. Yo digo, por favor, le decía esta mañana a Francisco, veamos a ver cuánta gente tienen contratada sin hacer mucho y por qué no decimos, vamos a darle unas becas a los mejores estudiantes del distrito. Bueno, políticas es lo que han planteado absolutamente todos. Ahora, usted le ha dicho que es oportunista, y le voy a decir los argumentos. Dice, usted no recogió ni una sola firma, no estuvo en la calle con la revocatoria, ni siquiera con un formulario diciendo... ¿Me deja contestarle eso? Pero, actualmente, yo le dije a Miguel que le quería ayudar, que me quería meter y me dijo, no se meta, porque no quiero uribizar esto. Le dije, perfecto, y no me metí. Pero si es que desde el otro sector siempre han dicho que lo que quiere tumbar a usted son mafias, y ahí están diciendo, ahí está Francisco Santos, ahí está el uribismo, ¿qué mejor que hubieran enfrentado él? No, 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 independientemente de eso, aquellos que son oportunistas, o que dicen que hablan del oportunismo, no conocen la verdad verdadera de lo que pasó. Fui inmensamente respetuoso del doctor Miguel Gómez en ese sentido, pero cuando ya hay una campaña hay que meterse, y meterse por amor a la ciudad, no por oportunismo. Aquí, aquí al siguiente alcalde que venga le va a tocar un chicharrón brutal, pero tiene una oportunidad de volver a recoger a la ciudad para recuperar confianza. Pero van a ser los 18 meses más dramáticos, porque estoy seguro que va a haber un nuevo alcalde, en materia de recuperar... ¿O sea, por hecho que Gustavo Petro va a ser destituido ya sea por el... No, 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 le vamos a ganar. O la revocatoria. Esto se va a volver una realidad, porque vamos a poder decirle a los ciudadanos, vea, vaya a votar por el sí, si su vida ha mejorado en los últimos dos años en Bogotá. Si su vida ha empeorado, si su hijo ya no tiene desayuno, si le ha robado el celular, si es bote, si su vida se ha deteriorado, bote, si se va Petro. Si su vida ha mejorado, entonces bote no, que entonces no se va Petro y Petro se queda. Yo creo que eso va a ser muy interesante y por primera vez en Colombia la revocatoria de un alcalde va a lograr el umbral y va a lograr destituirlo. Pero entramos en una fase en la que nos va a tocar a todos, independientemente del que sea, empujar el carro de una Bogotá que incluya, que se piense en el largo plazo y que el que venga le vaya bien por los ocho millones de ciudadanos. Si usted se metió en este tema, me quedan menos de tres minutos y no voy a dejar irlo sin preguntarle. ¿Y usted qué hace, digamos, desde que llegó como soldado, otra vez que le dijo al expresidente Uribe, que aquí llegó su soldado hablando de Marta Lucía Ramírez y no de Oscar Iván Zuluá? No, no, pues, ¿qué cosa estos jóvenes periodistas que cogen y meten el dedo en la llaga? Pero es lo que usted ha dicho. No, no, yo lo único que dije es que Marta Lucía era un fenómeno político que lo es porque derrotó a toda la mermelada del Partido Conservador que estaba, pero así en mermelada, de pelo engominado de mermelada, de ahí para abajo. Pero eso quiere decir que usted va a apoyar a Oscar Iván. No, es un fenómeno político que es innegable. Conté la verdad política de Oscar Iván, pues, que no despegaba. Yo no estaba diciendo nada distinto a lo que dice usted. Cada vez que analiza eso, o el señor Aris Bendy, o el señor Julio Sánchez, yo hice una y todo el mundo lo ha interpretado. No sé qué, qué rollo. Yo dije, estoy contando una realidad. Por ahora estoy metido esa ayudando en las listas de Congreso. Ya ahoritica me voy a meter directamente en esto porque no va a haber tiempo para más. Y ayudarle a que esa pelea titánica del presidente Uribe en contra del Consejo Electoral, en contra de una sordina importante en los medios. O sea, usted sigue siendo optimista con el número de senadores y demás. Muy optimista soy, muy optimista, muy optimista. Colombia no ha tenido un fenómeno político como Álvaro Uribe. No lo han entendido. A Álvaro Uribe, quien lo trata de enfocar en una media tradicional, no lo entiende. Y yo creo que eso va a ser sumamente importante. Y el 10 de marzo arranca la verdadera campaña. Y dígame la última porque también quiero concluir con Alicia. ¿Y cuál le gusta, vicepresidente? ¿Vargas Lleras o Arango? No, dejemos que Juan Manuel Santos desenrae ese ovillo. Con ambos la complicación va a ser inmensa. ¿Inmensa con ambos? Inmensa. ¿Qué hay que hacer entonces? Porque evidentemente su posición es muy clara. Usted está apoyando el sí, pero Bogotá si llega a ser destituido, ya sea por la revocatoria, si pierde la revocatoria, ya sea por el Consejo de Estado y la decisión del Procurador. ¿Cuál es el camino entonces en Bogotá? Pues hace un mes más o menos comenzamos un proyectico que no tiene que ver con el sí, pero tiene que ver con Bogotá, que es con Petro o sin Petro, Bogotá tiene que mejorar. Y donde el sí gane, pues es obvio que es más fácil. ¿Y si se queda el alcalde? Y si se queda el alcalde, al alcalde hay que exigirle que deje de pensar en ser presidente, porque lleva casi dos años desde el día que se posesionó diciendo, yo lo que quiero hacer es presidente de Colombia, y que entiende que los alcaldes están es para recoger las basuras y para hacer que la gente viva mejor en la ciudad. Los alcaldes no están para ser presidentes. Oye, no la ve de candidata la alcaldía. Bueno, no sé, eso lo dicen ustedes con los periodistas. Yo me dedico al periodismo. Aliso, venía a decirme un verdadero placer. Eso te digo yo a usted. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, un placer. No, para fútbol. Bueno, a vayan a ver en su Santa Fe, que es lo que tanto le gusta. Vamos a la pausa y ya regresamos de 360 porque vamos a debatir esta posición que está pasando en la revocatoria en Bogotá. Ya volvemos. No, no, no. El Trump no se va. La vida no se va. La esperanza no se va. El amor no se va. La paz no se va. La democracia no se va. La alegría no se va. No, no, no. El Trump no se va. No. Este 2 de marzo, sal a votar. Marca no en el tarjetón porque Petro no se va. No, no, no. Petro no se va. Bueno, esa es la campaña del no. Regresamos a 360. Qué placer para debatir este tema. Tener al concejal Diego García, a la concejal Clara Lucía Sandoval. Qué placer, concejal. Muchas gracias por la invitación. A Marcelo Aprieto y a un aspirante también, a la política Intia Esprilla. Intia Esprilla. Gracias. Gracias. Bueno, miren, los del no. Ustedes vieron acá sentados a Francisco Santos encabezando el sí, concejal. El no. ¿Dónde está el no? Usted está con el no. ¿Hay que revocar al alcalde Gustavo Petro? De ninguna manera. Lo que nosotros hemos venido, yo creo que hace mucho tiempo liderando, es un asunto de permitir que el plan de desarrollo sea conocido. Cuando no conocemos el plan de desarrollo, yo creo que la ciudadanía hoy no sabe qué es lo que quiere revocar. O supuestamente, cuáles son las metas, los programas que hoy no se están cumpliendo. Entendemos que hay sectores atrasados. Entendemos que hay unos asuntos que no están dándose al ritmo que deberían ser. Pero yo no creo que de ninguna manera eso se constituya en el motivo por el cual entonces el alcalde no puede terminar nuestro plan de desarrollo. Un plan de desarrollo que fue además respaldado por más de 30 concejales en la ciudad. Entonces tenemos todas las herramientas para terminarlo. No, no, no. Todas las herramientas para terminarlo. Sí, pero tenemos la mayoría del consejo determinó que ese fuera el plan de desarrollo. Entonces hoy las posibilidades de poder ejecutar ese plan están en que el alcalde se mantenga. O sea, no tenemos nosotros la forma de concebirle lo que viene de ahí. ¿Usted le parece que esta decisión, lo que está pasando ahora, que diga la registraduría, mire, no hay plata para la revocatoria, nos va a correr la fecha, ¿eso les está afectando o eso les beneficia? No, sin duda afecta. Afecta el saboteo que le están haciendo a este ejercicio democrático. Mire, el mecánico de participación no fue inventado por nosotros. Pero el saboteo no se lo hicieron ustedes mismos cuando propusieron la revocatoria y dijeron no queremos revocatoria. No, 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 no se propuso la revocatoria. La revocatoria fue una motivación y fue de la oposición y en ese sentido generó las firmas que avalaron y ya sabemos que sucedió. Pero nunca fue una iniciativa de nosotros. O sea, lo que ahora estamos montados es en la aplicación de un mecanismo, queremos respetarlo, como es el voto, como son los otros que tenemos en la ley de participación, pero sumarnos a encampañarnos a lograr el millón de votos, que lo que vamos a conseguir en la fecha que se establece. ¿Cómo es lo que está pasando? No, yo lo único que sé es que como bogotana me siento absolutamente estafada. Y me siento en una ciudad, y voy a hablar como bogotana del corazón, o sea, una ciudad absolutamente destruida, utilizando de forma arbitraria los medios de comunicación, movilizando a la gente, invitándola a la movilización, pero de una forma donde se paraliza también la administración del Estado, la ciudad está destruida, Hassan. Y eso es muy triste, eso independientemente del proceso, porque además si nos vamos a meter a hablar del proceso judicial que tiene el doctor Gustavo Petro, ese proceso judicial también ha estado torpeado, y es bastante paradójico esto. Un proceso político como es la reeducatoria del mandato, él quiso suspenderla a través de mecanismos jurídicos. Y un mecanismo absolutante jurídico lo ha querido manipular para soslayarlo, para minimizarlo, para aislarlo, digamos, realmente y en sus debidas proporciones, respetando el Estado de Derecho y respetando las instituciones de manera política. Pero ¿cuál ha sido en contra de la ley? ¿Cuál mecanismo de los que se han utilizado no son los propios que establecen también las herramientas para defenderse? Es dejando de administrar. La ciudad que tú dices, que ese plan de desarrollo que ustedes aprobaron y que sí, efectivamente le faltan cosas, pero que también ha podido aplicarse en otras, yo no lo veo. Los números no lo muestran. La ejecución no se ve. Pero es que aquí la discusión de la revocatoria del mandato no solamente es por no aplicarse adecuadamente el plan de desarrollo, sino porque realmente estamos hablando de una administración que está paralizada. No, 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 no. Para hacer una claridad, la revocatoria, cuando habla de la revocatoria del mandato, es un derecho político que tenemos todos los ciudadanos cuando hay una insatisfacción general y cuando no se cumple, no con el plan de desarrollo, o sea, con el programa de gobierno. Es correcto. Porque recordemos que el voto es programático. Y cuando un alcalde inscribe su candidatura, inscribe un programa de gobierno con el que se compromete. Y la gente no vota por el alcalde, la gente vota por el programa de gobierno. ¿Ese programa no se hizo? Y ese programa de gobierno, por supuesto, que no se está cumpliendo. Digamos, un ejemplo solamente, y también hablando del plan de desarrollo. Dice, el plan de desarrollo tiene unas deficiencias, casi todo es deficiencia. Por ejemplo, el alcalde promete en campaña, promete en campaña y la gente vota por mil jardines. Mil jardines. Que equivalen a 270 mil niños y niñas atendidos. No, no, no. Esa es la equivalencia de mil jardines. Elijo mil jardines. Pero para un número de niños atendidos. Resulta que en la construcción de los mil jardines, en el plan de desarrollo, ya en esa negociación que se hizo con algunos concejales, dijeron, no, dejemos solamente 595 jardines. Entonces, de mil que se le prometió a la gente, 500. Y de esos 500 se ha construido un jardín. De 100 colegios prometidos por el señor Gustavo Petro, 100 colegios, se ha construido cero. Cero colegios en dos años. Eso es solamente un ejemplo de cómo está la administración. Y llevamos dos años de gobierno. Y son dos ejemplos de muchos. Por ejemplo, nunca en el programa de gobierno el alcalde habló de tranvía. Pero allá estuvo en el consejo cuando yo fui presidenta de Hacienda y Crédito Público, pidiéndonos a los concejales que le quitáramos los recursos al metro pesado de Bogotá y se los diéramos a un tranvía que no tenía ni estudios ni diseños completamente improvisado. Esas son posiciones. ¿Usted cómo lo ve? Porque además, aquí hay un componente y es, vuelvo y le digo, la registraduría está diciendo que la revocatoria, no hay los fondos, no hay los fondos. Todo lo que se ha hecho, se ha hecho en medio de la legalidad. Los recursos que puso la alcaldía respecto a la firma recolectada se hicieron haciendo uso de instrumentos legales en el debido tiempo. Era un derecho que tenía que ejercerse. La misma registraduría nos dio la razón. 300 mil firmas no eran válidas. Ese control debía hacerse. Lo que está pasando en este momento, no se está respetando la ley. La ley es muy clara. 60 días después de que hagan firme la revocatoria, se debe convocar. Acá, el gobierno nacional no ha respetado la ley. ¿Ustedes no sabían porque además no era público? Pero la primera petición que hizo la registraduría, en términos de recursos, fue 56 mil 760 millones. Así es. Y cuando se hizo esa petición, obviamente, pues... Esto no es que la plata esté ahí en la casa porque la sacan y dicen, mira, aquí tiene Valle y Sillana. Y la Sillana dijo, obviamente que aquí no hay esa cantidad de plata y además justifíquemela. Ahí sí tenemos convenciones en los movimientos de la plata. Semanas después llegaron y dijeron, no, realmente no necesitamos 56 mil y pico de mil de... ¿Pero dónde hemos? 35 mil. 38 mil. 38 mil. 38 mil. ¿Cuándo se ha visto que cuando se han hecho revocatorias o cuando se han hecho procesos electorales fuera de Bogotá en elecciones atípicas, se tenga que hacer publicidad en Bogotá? Es decir, se tiene que hacer publicidad en el sitio donde se va a llevar a cabo la elección. Punto. Entonces, obviamente, ¿qué puede justificar esta reducción de los recursos? O sea, a mí me parece que ahí hay una primera irregularidad impresionante. Entonces, yo ahí me pregunto, bueno, ¿cómo se está moviendo esto? Si no fuera por la presión que efectivamente un grupo de ciudadanos ha hecho con argumentos jurídicos, con argumentos bien sustentados y mostrando que efectivamente la registraduría no tenía los recursos, Hacienda le dijo, no tenemos los recursos, espérese un momentico para lo Carlos, nos toca cambiar de fecha. Es decir, evidentemente... Pero, ¿y qué hacemos con el tema jurídico que dice Inti? Inti dice, son 60 días. Dice, son 60 días. ¿Qué hacemos y se pasan 60 días? No, quiero hacer una, digamos, referencia a algo que habló Inti. Y él dice que los procesos todos se hicieron dentro de la absoluta legalidad y se revisaron las firmas. Pero yo denuncié en diferentes medios de comunicación y en la personería que la revisión de las firmas la estaban haciendo los funcionarios públicos en sus horarios laborales y en la misma alcaldía de Bogotá. Cuando nosotros tenemos que saber que los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que es por mandato, por lo que tienen una orden, un mandato legal de hacer. Entonces, los funcionarios públicos en su horario laboral, y luego porque varios de los que estaban ahí nos llamaron, se sentaron a revisar las firmas. ¿Con qué dinero? No con los recursos de los progresistas, con los impuestos de todos los bogotanos. Así que decir que todo ese proceso fue supremamente transparente, limpio en la revisión, no fue así. Porque los mismos funcionarios... Primero, usted está haciendo una acudación bastante grave. Usted la debe probar. Segundo, yo estoy hablando que el alcalde hizo uso de los instrumentos legales para oponerse a la revocatoria en el momento dado. No, a mí no me corresponde probar nada, por eso puse la denuncia. Ahora, lo que está pasando en este momento, la ley es para todos. La ley dice, 60 días después de que la revocatoria esté infirme, se debe convocar. No se ha hecho. No hay la plata. Eso dice el ministro Hacienda, ¿no? No, pero mira, yo quiero decirte algo. Yo estoy de acuerdo con que la ley se tiene que cumplir. Y yo estoy de acuerdo con que si hay unos términos se cumplan. Y si nos vamos a la revocatoria, pues nos vamos a la revocatoria porque Bogotá está... Sí, pero ¿qué no es solo la revocatoria? A ver, tenemos elecciones al Congreso. Tenemos otros elementos. Aquí la gente no sale a votar. Entonces, muchos están diciendo claramente, esto es una jugada política. ¿Esto no quiere dilatar o qué es esto? Fíjate que los que estamos con él, si decimos, si es ahorita, si es después, igual la ciudadanía está tan aburrida, tan inconforme con este gobierno, que la gente va a salir a votar. No importa la fecha, pero ¿por qué les preocupa tanto la fecha? Creo que hacer la reunión a los barrios y a los sectores populares, Clara. Sí, sí, hay uno, claro. Yo no me estoy imaginando hoy los que están asumiendo campañas de qué manera lo están haciendo si no es con el respaldo a Petro. No hay posibilidad en los sectores populares de poder hacer que la gente eneja un representante si no coloca a Petro como parte del derrotero. Es una realidad clara. Tengo que dar una pausa. Quiero lanzarles una pregunta antes de que vayamos a la pausa para debatirla con ustedes la siguiente. La gente, las personas, los bogotanos, los que decían el día que se convoque a esa revocatoria, ¿van a salir a votar por apoyar o no apoyar la gestión del alcalde Gustavo Petro o van a apoyar a favor o en contra de la decisión del procurador? Ya me lo contestan ustedes después de la pausa. Vamos a la pausa en 360. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos a 360. Bueno, ahí está la pregunta. ¿Van a salir a votar es por el sí a Petro, por el no a Petro o por el sí a la decisión del procurador o por el no a la decisión del procurador? Yo te quiero hacer una reflexión ahí. Primero que todo, yo creo que hay un revuelto de todo. Es decir, una cosa es la gente que está inconforme con la ciudad, pero se solidariza con Petro porque no le gusta el procurador. Y eso es una realidad. Pero yo sí me pregunto si eso realmente se representa en un voto. Porque aquí hay una cuestión que a mí me inquieta mucho y es porque el voto como tal, la papeleta, no tiene una tercera opción. Que no sea solamente sí y no, sino también un voto en blanco. El voto en blanco es una representación válida, legítima, está, digamos, legalmente constituida, hace parte de esos procesos electorales. Y podría estar ahí. Y eso movilizaría, primero ayudaría a llegar al umbral. Y yo creo que es importante que eso también se dé. Y movilizaría a gente que no quiere entrar en la controversia del sí y el no, sino que simplemente quiere mostrar otra forma de inconformismo. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, yo creo que hoy escuchaba, digamos, en un medio de comunicación que dice yo voy a votar por el no para no revocar a Petro. No porque me guste Petro, me parece un pésimo alcalde, pero no me gustó la decisión del procurador. A mí me parece ese tipo de actitud bastante mezquina con Bogotá. Porque cuando yo acepto que este gobernante es pésimo, está llevando... Está sacando el tema de la ciudad para llevarlo al tema personal. Exacto, al tema personal. Entonces, es decir, este alcalde es pésimo, está destruyendo a Bogotá, pero como a mí no me gusta el procurador, yo lo voy a apoyar. Es mezquino con Bogotá. Por eso nuestro movimiento es de amor por Bogotá. Si tú amas a Bogotá, independientemente de los odios o de lo que a uno le parezca que el procurador tiene o no la razón, aquí la prioridad es la ciudad. Y si la ciudad está siendo mal gobernada y la constitución... Concuerdo completamente contigo. Además, son dos procesos completamente diferentes. Completamente. Y si la prioridad es la ciudad, y yo amo a Bogotá, y yo sé que esta no es la ciudad que nos merecemos, porque no merecemos ni corruptos ni ineptos... No pregunto. Claro, ¿sabe qué dicen los muchachos? No aguanta. O sea, no aguanta que hagan eso con el alcalde. Un tipo elegido por 700 mil personas, una persona... ¿Pero qué hacemos frente a la abstención y frente al blanco? Pero es un ejercicio democrático. O sea, no aguanta tanta presión, como están diciendo los muchachos, tanta manguala que se le está dando en torno al alcalde. Además de eso... ¿La manguala por la del alcalde? Además de eso, ¿qué le hacemos si hoy hoy también está en la gente la excepción y el rechazo frente al procurador? Y si eso hace parte del apoyo al alcalde, ¿qué le hacemos? Eso va a ser una revolución. Pero la gente no se le depura esa información hasta allá. Exacto, pero es besquino con Bogotá. Ustedes no pueden calificar el sentimiento de la gente y cómo se expresa eso en el voto popular. Si una persona está indignada por lo que han hecho con Gustavo Petro y no por la sanción, sino porque esta administración ha tenido que aguantar todo tipo de embates desde que empezó. Si un bogotano quiere expresar en su legítimo derecho que considera que ir a las urnas y votar no es un acto de respeto a la democracia, eso se debe respetar. Y no se puede tildar de mezquina. Ustedes no pueden crear esa lucha entre la mezquina. Entre la mezquina. Yo he sido bastante respetuoso con el uso de la palabra de ustedes. Estamos en un debate, tranquilos. Eso, hermano, estamos en un debate. Tranquila, tranquila. Yo estoy completamente tranquilo. Yo te he respetado el uso de la palabra, entonces tú me lo respetas. Entonces, ustedes no pueden calificar de mezquino un sentimiento de la gente. Ahora, que alguien diga, sí, Petro no ha sido el mejor administrador, pero no estoy de acuerdo con lo que están haciendo con él. Está en su pleno derecho. Porque acá han habido mucho... Petro no es un mal administrador, primero que todo. Acá han pasado cosas gravísimas. No, pues el alcalde... Gravísimas. Gravísimas. No, pues se cerra de robo. Gravísimas. Y nunca se ha perseguido a los alcaldes que han hecho cosas gravísimas. Les pongo un ejemplo. Que yo lo conozco. Lo que pasó en esta ciudad en 1997. Que hubo una explosión en el relleno sanitario de Doña Juana. Que miles de personas estuvieron enfermas, que tuvieron que aguantar. Un putrefacto, fetio, nauseabundo. Que se enfermaron. ¿Dónde estaban? Todos esos que hoy en día dicen, ¿qué era Bogotá buscando? ¿Puedo hablar? ¿Me excusas si puedo pedir la palabra? Sigue, sigue. Yo te digo una cosa. Me parece sorprendente como un partido que protegió a Samuel Moreno y que lo defendió desde el día uno hasta el día último. Lo ayudó a llegar al poder. Lo ayuda a llegar al poder. Ahora está apoyando a Petro y está apoyando la campaña del no. O sea, ustedes reciben eso. En la medida en que haya un partido como el Pueblo Democrático, que nunca se dio la pelea. Nunca se la dio. Y además eso es absolutamente increíble que una persona que a mí me despierta mucho respeto como Clara López, haya hecho semejante defensa y semejante posición del partido frente a una persona como... También por razones obvias, ¿no? Pero no es obvias. Claro, claro. Pero aceptan el apoyo del pueblo. O sea, se retiran del pueblo, pero no aceptan el apoyo del pueblo porque les convierte. Pero además de eso... Pero Peñalosa no está con el sí. Mira un punto. Aquí se dice mucho que aquí hay gobiernos muy malos y que Petro como no roba tenemos que aguantarnos todo. Pero fíjate un dato. Nosotros hicimos y promovimos una moción de censura contra la anterior Secretaría de Integración Social. Porque entre todas las cosas que había, había un contrato hecho a dedo y un contrato que olía muy mal a corrupción. Resulta que ella sale de la Secretaría de Integración Social, llega el nuevo secretario y dice, sí, tienen toda la razón, este contrato está grave, muy mal. ¿Y cuál es el premio para esta funcionaria que pudo haber incurrido en un acto de corrupción? Liderar la campaña del no en Bogotá. Ella, Teresa Muñoz, ahora es parte del comité. Entonces, ¿cómo es el ataque y cómo es la coherencia en esa lucha frontal contra la corrupción? Se me acaba el tiempo porque acá hay elementos. El alcalde Gustavo Petro en Estado de Derecho tiene todos los mecanismos constitucionales, legales, para defenderse y lo ha hecho. Ha acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha apelado a las tutelas, ha hecho todo lo que puede hacer. ¿Usted también estuvo en la comisión? Sí, así es. ¿Qué estuvo usted y qué le dijeron en la comisión? ¿Qué le dijeron ustedes a la comisión? El principal objetivo de este viaje fue liderar un grupo, nosotros desde el Instituto lideramos un grupo de juristas y de personas muy respetables de Colombia y principalmente de Bogotá. Pero ¿por qué, Hassan? Porque lo que estaba pasando al apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era desconocer de alguna manera que aquí no se estaba respetando el debido proceso. Pero hay garantías. Las implicaciones de apelar ante la comisión es precisamente porque él quiere mostrar que se necesita de una instancia subsidiaria porque aquí no se le estaban brindando esas garantías. Y nosotros, por supuesto, alarmados, dijimos, no es cierto que aquí no se le estén respetando las garantías con la estructura institucional que hay acá. Entonces, al ir a la comisión, el primer argumento que nosotros quisimos esbozar allí es que ese carácter, digamos, esa injerencia de esta instancia era solamente y únicamente de carácter subsidiario. Y lo segundo, Hassan, que es muy importante, es que en caso de presentarse las medidas cautelares, eso no va a circunscribirse solamente al caso de Gustavo Petro. ¿Aplica para los demás? Aplica no solamente para los demás de ahora en adelante, sino de carácter retroactivo. De los cinco procuradores que ha tenido Colombia desde la Constitución del 91, ha habido alrededor de 1.750 funcionarios elegidos popularmente que reclamarían que se les restituyan sus derechos políticos y además vendría eso acompañado de indemnizaciones. Estamos hablando de parapolíticos, de corruptos, de personas que han estado absolutamente involucrados en los peores crímenes en Colombia. Se nos acabó el tiempo, pero yo sí le quiero preguntar, Inti, para que concluya usted, ¿Gustavo Petro tiene garantías en Colombia? En la Procuraduría no las tuvo. En la Procuraduría no las tuvo. Afortunadamente todavía hay jueces. ¿El Consejo de Estado usted cree que ahí hay garantías? Tendremos que revisar las relaciones del Consejo de Estado. Si se sale en contra del otro, no tiene garantías. Si se sale en contra del otro, no tiene garantías. En contra de usted no acepta. Esa es la política. Usted no acepta. Es que es muy difícil entender que nosotros hagamos política y que hacemos diferencia de ustedes. Si nos va bien, es un buen juez y nos va mal. Lo que haga es propiesos, la tijereta encima, nos montamos en el ejercicio del mecanismo, nos cambian la fecha, nos generan la confusión. Gracias por aceptar la invitación Gracias por aceptar la invitación A ustedes gracias por acompañarnos Nos vemos mañana a la misma hora, 8pm Recuerden, la cita es aquí, en 360 Gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos